Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Necesitamos, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, ¿cómo está el camino que debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, que es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir. Un día a la vez, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana aquí está su ventana. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú sabes, Señor, que hoy es tan feo, que es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir. Un día a la vez, mi Dios, que hoy es tan feo, 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 que hoy es tan feo. Yo quiero vivir un día a la vez. Yo quiero vivir un día a la vez.